Antes de empezar el diálogo, les brindo un pequeño catecismo sartriano que he recogido por todos y les va a gustar para retener, ahora lo entenderán todos sin explicación, y para retener lo que hemos dicho. El hombre es libertad, esto es del existencialismo, es un humanismo. Yo soy mi libertad, esto es de Orestes en Júpiter, yo soy mi libertad, apenas me has creado, le dice el hombre a Dios, a Dios o a Júpiter, esto es un tema pagano, yo soy mi libertad, apenas me has creado, he dejado de pertenecerte. Pero tú has salido de Dios, ya no de pertenecerte, tú ya es libertad, ¿verdad? Apenas me has creado, he dejado de pertenecerte. El hombre o es del todo y siempre libre, ven la nada total, no hay limitación, o es del todo y siempre libre, o no es nada. Pero ser libre también es libertad de nada. Yo soy un hombre, o Júpiter, y todo hombre tiene que hacer su camino, esas son las moscas. Yo soy un hombre, y todo hombre tiene que hacer su camino, no de la libertad y la obligación, esto es tan gallego. Todo hombre tiene que hacer su camino. El hombre que no lo es, está encomendado a sí mismo, será lo que haya proyectado ser. El hombre que no lo es, ya lo es, el hombre no es hombre, el hombre que sabe que no lo es, está encomendado a sí mismo, nadie le puede construir, él se construirá. Está encomendado a sí mismo, será lo que haya proyectado ser. Es decir, el hombre es lo que hace de sí mismo. Ven como el hombre no nace hecho, el hombre es lo que hace de sí mismo. Y ahora, contra Heidegger, Heidegger sabe que la muerte era positiva en Heidegger, pues contra Heidegger dice Sartre lo siguiente, adrede contra Heidegger, la muerte no es una posibilidad, Heidegger lo decía, posibilidad quizá de llegar al ser. La muerte no es, como dice Heidegger, una posibilidad, es la aniquilación de toda posibilidad. ¿Qué visión? La muerte es la anulación de toda posibilidad. Rilke, Reina y María, el famoso poeta, es tan hermoso, Rilke había dicho que la muerte es como el acorde que resuelve el sentido de una melodía, ¿verdad? Todas estas melodías wagnerianas que son tan complicadas. Al final, un acorde feliz lo resuelve todo, viene la paz, ¿no? Y decía Rilke, la vida es esto. Mucha turbulencia, pero al final, la muerte, un acorde mayor, viene la felicidad. Y dice Sartre, no es como decía Rilke, que la muerte es el acorde resolución del sentido de la melodía. La muerte es el sinsentido de todo el sinsentido de la vida. Y en consecuencia, una sentencia de Santo Padre. Recuerden todo lo que hemos dicho porque está sintetizado aquí. Es absurdo haber nacido. Aquí ya, fíjense. Somos doscientos, ¿eh? Somos absurdos, doscientos absurdos aquí. Y cinco mil millones los que andamos por ahí. Bueno, es absurdo haber nacido. Como es absurdo deber morir. Entonces, ¿qué? La nada, a ver. O sea, que es absurdo haber nacido. Entonces, mira, es absurdo haberse de morir. Vamos a ver, si es absurdo haber nacido, pues ya estamos aquí, como un absurdo. No, no. Es que desnacernos, esto es de un a uno, ¿eh? Desnacernos también es absurdo. Entonces, ¿qué? No, no, nada. Nacer es absurdo. Y desnacer también es absurdo. Entonces, absurdo. Todo es absurdo. Es absurdo haber nacido. Y es absurdo deber morir. Esa absurdidad se presenta como una enajenación, enajenación del hombre. Y está permanente en nuestro ser posibilidad. Somos, pero posibles. Es decir, somos que no somos. Somos posibles. Pero no está en nuestra posibilidad. Porque somos, pero somos posibles. Pero lo posible que somos es imposible. Porque el hombre es una pasión inútil. Se tocan los estemos otra vez. Yo no soy yo, porque todavía soy posible ser más yo, ¿verdad? Por lo tanto, yo soy un yo con posibilidad. Pero esta posibilidad es posibilidad de imposible, porque no es posible que yo llegue a ser yo. Porque el día que yo fuera, yo sería un ser en sí. Que es justamente la negación del yo total. Luego, lo que en mí es posible, es un imposible. Tanto es un absurdo. Así que con ello cerramos los textos de Sark y podemos empezar el diálogo. Había una pregunta por ahí abajo, ¿verdad? Luis. Esto demuestra dos cosas, queridos amigos. Primero, que el público está al día. Y segundo, que uno ha de leer la prensa. Porque esto todavía solamente lo sé por la prensa. Pronto se habrá otras cosas. Pero de momento, lo sé por la prensa. Pues sí, los de Colonia, pero los de Colonia son los mejores teólogos del mundo. Si le ves, algo había, sabía yo por Greinacher, que es uno de los que han firmado. Greinacher es un buen teólogo que hace no mucho, pues hará unos meses un poco largos, no sé cuántos, que escribió un librito muy pequeño que se titula Winter in der Kirche, invierno en la iglesia. Un gran teólogo dice que sí. Hay invierno en la iglesia. Un frío, muy frío, muy frío, muy bajo, cero, está invadiendo las estructuras teológicas de la iglesia. Este frío, está claro que, dicho con mucha sordina, viene del sur esta vez, del sur de Europa. Todas las cosas están congeladas. Hay un invierno, y los teólogos no hablan, de hecho no hay, evidente, de forma evidente, no hay ningún progreso en teología hace dos años, por lo menos. Así que, él es invierno en la iglesia, hace mucho frío en la iglesia, y el frío viene de abajo. Claro que él terminaba el estudio, el librito, con una frase muy bonita. Dice, todavía no ha sucedido nunca que después del invierno no llegue la primavera. Lo cual es poético. Todavía, y esto es bien dicho, ¿verdad? Podría haber dicho, vendrá la primavera. Todavía no ha sucedido nunca que después del invierno no venga la primavera. Bueno, pues, por lo que veo en ABC, Greinacher es uno de los firmadores del documento de Colonia, que firman Schielebeck, es el teólogo dominico holandés, hoy el de más categoría del mundo, escribió dos libros grandes que ha recomendado a veces Cristo y los cristianos, y Jesús, historia de un viviente, que publicó aquí, Cristiandad, dos volúmenes enormes, es dominico y tiene ya 80 años, Schielebeck, es un hombre muy maduro, Greinacher, Hans Künck, no podía faltar, y después está Juan Bautista Metz, esto es importante, este es el fundador de la teología política, el padre europeo de la teología de la liberación en Sudamérica, esto está en Münster. Todos han firmado un documento y lo han mandado al Papa, han sido honrados, diciendo que se quejan de tres cosas fundamentales, primero, que la enseñanza de la teología no tiene libertad, es duro, la enseñanza de la teología no tiene libertad, segundo, que el Papa ha vuelto atrás, bueno, le dicen al Papa, la verdad, no es que tiren mal, van al Papa, ¿no? Ha vuelto atrás sobre las últimas consideraciones del Vaticano segundo en la cuestión de natalidad, esto no lo acabo de ver, claro, el Papa insiste mucho en los temas, pero no precisa, tiene un poco la manía de la píldora y de la fecundación artificial y tal, pero no se puede decir que vaya contra el Vaticano segundo, sin embargo, ellos dicen que sí, que el Roma ha vuelto atrás en la cuestión del Vaticano segundo con la natalidad y tercero, que el nombramiento de obispos se hace a dedo y siempre de la derecha, claro, esto se refiere al último obispo que han hecho en Austria, como saben, es un opus dei y claro, estos los teos los teólogos vienen con el ojo, entonces, hay otro caso, bueno, no recuerdo igual, esto es lo fundamental que le dicen al Papa y ya han suscrito pues unos 60 y pico de teólogos de mucha categoría, digamos, que los teólogos de vanguardia del mundo, Roma ha contestado ya, pero esto no tiene interés, ha sido Navarro Valls, que es el portavoz de la radio Vaticana y ha dicho que esto es un movimiento local, no, esto es verdad, local, local del planeta sí es, claro, local, pero esto no, no significa nada, esto es una voz de radio Vaticano que no, que uno puede tomar como quiera y supongo que la pregunta ahora, quizá más maliciosa, es, a ver qué pienso yo, es decir, enredarme en el tema, pero yo como tengo, ya me fui de la ciudad y tengo las moscas puestas, no, no voy, no voy a cogerme los dedos, sí voy a decir, no, me da igual, no me importaría, pero no, creo que con más autoridad debo contestar de la manera siguiente, y es que el Episcopado Español ya ha declarado que respalda al Papa, pero hay una sorpresa que esta sí, me sorprende mucho, por eso he dicho que no me quiero comprometer hasta que no haya leído más, y es que la Conferencia Episcopal Española también, ha escrito al Papa diciendo que están con él, no condenan la carta de los teólogos, pero que apoyan al Papa, y el que, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, yo lo conozco de hace muchísimos años, es Paul Lehmann, es el arzobispo de Maguncia, uno de los teólogos más avanzados del mundo, pero que desde que le han puesto el capelo rojo, no habla, les pasa a todos, esto no, Ratzinger es un caso, Ratzinger era un portavoz, un abanderado en el Vaticano II, y ahora es el jefe del Santo Oficio, de la Congregación para la Autina de la Fe, es decir, de los que no queman, porque los del Santo Oficio quemaban, y lehmann, y me sorprendo, el lehmann es honrado, eso es verdad, y debo confesarlo, quizá, ha hecho esta declaración como portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana, quizá, quizá, entonces, se habrá visto obligado por los obispos a firmar el documento, posible, no quiero pensar que es que haya vuelto atrás, además, la Conferencia Episcopal Alemana acaba de publicar el Catecismo Alemán que, yo les aconsejo que compren, está publicado aquí por Cristiandad, no por la BAC, por la BAC, Catecismo Católico para Adultos, Conferencia Episcopal Alemana, donde ha trabajado expresamente entre los temas difíciles Paul Leman, el arzobispo de Maguncia, y justamente, fíjense qué cosas, este, el, el Catecismo salió en Alemania el año pasado, en España salió en Navidad, hace un mes o hace mes y medio, en español, vale la pena porque es un Catecismo de la teología actual fantástico, además, se lee estupendamente, y además, empieza, por primera vez en la historia de los Catecismos, capítulo primero, el hombre, eso nos da razón a nosotros, el hombre, claro, no se puede hablar de cristianismo sin empezar por el hombre, y ahí empieza el Catecismo alemán, el hombre, todo este sistema de empezar por el hombre que es revolucionario, y el comportamiento moral del hombre, que es típico del Vaticano II, ha sido redactado por Lehmann, es decir, que Lehmann, al firmar el Catecismo que le honra, firmaba, sin saberlo, la futura carta de los 60 que él no acepta, piensen que lío está ahora el arzobispo del Maguncia, y es todo lo que digo, por lo tanto, yo quisiera un poco más de información y veremos lo que pasa, está claro que lo que dicen los teólogos, si lo que dicen es lo que dice que dice en el ABC, tiene toda la razón del mundo, hay frío en la teología, las visiones del, digamos, del genetismo, de las relaciones genéticas humanas, está muy, muy deslabasada, y el Papa, cuando interviene, más bien, embrolla las cosas, es el que lo ha dicho, fundamentalmente, es un Papa, es el padre de la moral moderna católica, que es el padre Hedding, que es un redentorista, de los de Félix Boyce, el padre Bernardo Hedding, que también tiene 80 años ya, es un abanderado de la moral moderna, pero seria, seria, pero muy avanzado, y este es el que dice que la moral ahora, el Papa, cuando interviene en moral, embrolla las cosas, esto es lo que dice la carta, también hay que aceptarlo, el Papa se puede equivocar como persona, no interviene como infalible, y que luego la elección de los obispos se hace a dedo, esto es indiscutible, muchos lo quisiéramos ser y no lo somos, no tenemos dedo, dedo que nos señale, bueno, hay otras preguntas, he contestado, ¿verdad Luis? más o menos, los arzobispos de Alemania, los obispos de Alemania, se titula Catecismo Católico para Adultos, Católicer Catecismus für Erwachsenen, así es, y la BAC, Biblioteca Autores Cristianos, el número 500, es lo último que ha hecho la BAC, hay más preguntas, ¿Usted ha leído a Simone de Beauvoir? Sobre todo si, si ha leído, bueno, las señoras han leído el otro sexo, por lo menos, ¿no? El segundo sexo, eso es fundamental, posiblemente es uno de los esfuerzos feministas más serios que se han hecho en los últimos tiempos, el libro de Simone de Beauvoir. Sark, a pesar de la íntima y cordialísima amistad, los unió toda la vida, esta amistad, sin compromiso, matrimonial, evidentemente, no logró ingresar lo femenino en su vida. Sark es un hombre devastado en lo femenino, es decir, no tiene madre, y tiene una amiga, pero que no es femenina, y es verdad en cierta forma, es verdad en cierta forma, y tiene una forma muy masculina, muy macha, de enfrentarse con la vida. Diría yo que no influyó, que la ayudó, que le arropó, y que le escribió mil cosas, eso es cierto, y que Sark no sería sin Simone de Beauvoir, el que fue, también es cierto, pero Simone de Beauvoir no llenó el agujero. Bueno, la segunda, la primera que hay que contestar, Sark cala profundamente en una ciudad devastada, como era la suya y sigue siendo la nuestra, y en un hombre devastado, como sigue siendo y seguirá siendo una temporada, el hombre occidental del siglo XX. Puesto que los valores de nuestra cultura hacen crisis ahora, estamos ya a las puertas de una nueva cultura que no sabemos cómo será. Es decir, que como Oriente se viene a Occidente, se viene abajo, como Europa después de la guerra del 39-45, Sark captó un momento vital que todo el mundo entiende todavía, y que como todos nosotros tenemos en el alma zonas devastadas, ahí siempre, siempre Sark tiene eco. Una de las frases de Sark es esta justamente, el hombre es el eco de sí mismo. Si estamos tan solos en un universo que tú oyes hablar, pero es tu palabra que rebota. Por lo tanto, en un mundo vacío de sentido, ya lo hemos visto, como todos tenemos mundos vacíos de sentido por dentro, desengaños de la vida, huecos en la vida, ahí suenan los ecos de Sark y por eso tiene éxito. Ahora, segundo, ¿en qué es positivo? Pues ya lo he dicho, en que esto es un pensamiento desde la oscuridad, desde el frío, desde la ausencia, desde el no sentido, que nos obliga a reaccionar. Ante Sark, esa es la ventaja fundamental para mí, no se puede ser indiferente. O te dejas y te lleva al abismo y te despeña, o tienes que construir y decir, a mí el viento me empuja, pero no me toca. Eso es positivo siempre, siempre. Gracias. Gracias. Gracias.